Allí en Santiago para pedir una factura. ¿Y con qué andabas ahí en Santiago? Quizás le echas un bolsillo de algo. Con el mismo chaquetón que ando ahora. ¿Mira adentro? No, no está. Mira, igual está entera la cartera. Revisé todo, todo, todo. ¿Pero con qué otra cosa andabas y aparte el chaquetón? El segundo, nada más. ¿Cómo andabas con chaquetón y desmuda? No, porque lo de adentro no tenía bolsillo. ¿Un pantalón? No. Tenía el guillén que tengo ahí adentro. La bolsa que tengo que andar colgando. Tenía la bolsa verde que está aquí en su pupa. Y la bolsa. Café que ya está adentro. Lo único que me queda. ¿Qué? ¿Cómo? Le voy a ayudar la luna. La luna. ¡Qué dura! ¿Eso te lleva en el regalo? Ay, ¿qué tiene? Es el mejor regalo. Todo el mundo debe relojar. Ya, pero es lo que ella hace con sus manos. Pero es un regalo, ¡pues! Al final... ¡Gracias!